Me dice, hayan las dimensiones del rectángulo de la máxima inscrito en un triángulo isósceles de 6 metros de base y 4 de altura. Verán esto que mide 6 y esto que mide 4. Y mayormente yo tengo que encontrar rectángulo de la máxima. Que podría ser ese, no es ese, pero bueno, podría serlo. Entonces, como siempre, ¿cuál va a ser el área de rectángulo? Alguna incógnita tengo por ello, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto me di 2X. Pero ahora, claro, el área máxima, el área es la base por la altura. Yo el área, yo sé que la base es 2X. Lo que no sé es la altura, pero la altura debo encontrar una relación. ¿Vale? ¿Alguna relación cuál puede ser? A ver, este trozo mide 3 y este trozo mide 4, ¿vale? En este triángulo, ¿vale? Puedo aplicar el teorema de Tales. En este chico, esto mide 3 menos X. Y esto mide así. ¿Vale? Y esto mide 3 y esto mide 4. Lo voy a dibujar, por si no lo ven. El grande, esto mide 3, esto mide 4. Y en el chiquetito, algo chiquetito. Wow, wow, wow. Algo chiquetito. ¿Sí o no? Entonces, por Tales puedo decir. Pero ya te acuerdas, ¿no? Sí. Si tienen el mismo ángulo, este ángulo es igual que este, este ángulo igual que este. Entonces puedo relacionar. Vale. ¿Y esto era? Esto con esto, esto con esto, ¿cómo lo pongo? Es que no sé cómo lo haces tú. Este es a este como este es a este o este es a este como este es a este. 4 es a H, ¿no? Por ejemplo. Como 3 es a 3 menos X. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces paso esto multiplicando. Y me queda. Y de ahí puedo despejar al H. ¿Vale? No la he encontrado. Es que se basa mucho en áreas, volúmenes, Tales, Pitágoras y... Ese hay que tenerlo muy bien. Sabía, si no. Te voy a plantear unos...